buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo si os acordáis el episodio anterior estamos terminando con los ingleses y dios mío futuro de afp de corpópolis votos o polit el político tradicionalismo el frío de la ciudad el frío de la ciudad madre mía este no sé qué mantiene el federal control local industrial nacional populist y este es clan resistente will be damage Y este futuro, bueno, autolítica del democracia, política del tradicionalismo o corpópolis. Google Combat de Minotauri. Vale, porque se están recuperando. Que bueno, por si los hombres lo tienen, pero creo que tienen todos los debuffos. Y también Industrial Production, Defense Logistics. Y encima para colmo estamos por todo el norte nosotros ahí como diciendo, bueno, vosotros eso tal, que nosotros estamos por aquí haciendo nuestras cosas. 22. Le hemos vuelto a reducir a una cantidad que tenían más o menos al principio de la invasión. Que no sé cómo de repente tenían poco, y ahora otra vez poquito. Bueno, en poquito lo entiendo, ¿no? Porque hemos estado haciendo bolsas y todo, o sea, para no tener poco precisamente. Vale, ahora Calgary... Hacen nuestro. Haciendo nuestro vamos a tener ahí más suministro. Ay, Dios. Es que es buenísimo. Eh... Machine Assistance, vale. Pues con esto... Pinta bien, pinta bien. Con esto ya será un revelar. Y listo. Final Bird Flick. Ah, vale. Con todos estos, fuera. Esto es que se ha roto la facción. Y Venecia. Si hay algo así, luego ya... Le metemos. Y aquí se ha quedado solo. Se han quedado solo los... Los canadienses. Ahora vamos a ver... Las paces. A ver... Return France Lamp. Ya lo tengo. Vale, Wallonia... Venga, una Bélgica, pero en pañales. Y ahora Oman. Y le veamos. Vamos a ver qué más. El dominio de Alaska. Es independiente ahora mismo. Eh... No sé por qué me manda suministro. Sí. ¿Quiénes están en guerra contra mí? El dominio de Delhi. Ay, qué deli. A ver, pues vamos a ir. Ya ves tú a quién. Al de Delhi, que... No. Delhi ya... Es un acabose. Prosper Recurs... Eh... En Ontario y todo esto. Vale. Vamos a ver. No me sale nada de qué hacer con Canadá. Algo ya al Canadá. Sí. Canadian Republic. Y me falta todavía el de aquí, pero bueno. Ya que estoy aprovecho para meter varios. Porque estarán ahora mismo muy cabreados. Ahí arriba, abajo, izquierda, derecha. ¡Vamos a mover! Vale, vamos a hacer este de aquí y esto, bueno, por tenerlo. ¡Vamos a mover! Vamos a ir preparando esto de aquí. ¡Vamos a mover! Voy a llamar a todos menos a los que más o menos pueda poner en peligro. Por ejemplo, Italia. Bombas atómicas. ¡Vamos a mover! ¡Vamos a ver si hay suerte! Y Japón le están enviando... Le están enviando tropas, Japón. Bueno, está en la mierda, pero mejor que nada. Lo bueno es que contamos con buenas fuerzas. Veintisiete. Veintisiete. Es que yo creo que... Se puede hacer algo interesante. Veintisiete. 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 A ver, está ya a punto. Ahí. En Italia se intenta mucho, ¿no? Venía así, voy a decir así, voy a decir así. Pero en Italia es que no, todavía no. Además es nuestra oportunidad de dar oro al estar ellos. Bueno. Plan va aforan. Mayra. Capri. Plan. Plan. Notæb. Plan. Hay un ataque que no estoy esperando. Momento random. Ander, Wallonia. España, Portugal. Francia, sí. Bulgaria también le acepto. No tengo la personalidad que me parece correcto. A estos dos le acepto. Calvani ahora mismo, ¿quién gobierna? Ah, vale. Este tío ahí. 204 hombres. Quitándolo de los minos baja mucho, ¿eh? Lo bueno es que contamos con Alemania a nuestra parte. Igual puede fastidiarles bastante. Y encima a ver que pueda ser con China, ¿no? Pero... El que sí, que no creo que entre sí o sí todavía es Italia. Lo bueno es que le estamos atacando por muchos sitios a la vez. A ver si México se digna a atacar por más de un lado. 51. Nosotros tenemos... 144. Y Canadá, bueno, empieza con cero. Para saber qué tenía pasando, ¿no? Y ellos tienen entre 112 y 203. Lo cual sí o sí vamos a ganarles. Que tuvieran su máximo. Y ya es cuestión de ir viendo qué va a pasar de más. Recordar que el máximo estaba en 200. Si se pasan de ese máximo... Les fastidia. Alemania ya debe estar recuperándose un poco, aunque sea. De momento sí quiero una tregua con ellos. Pero eso. El objetivo es... Básicamente ayudarles al ser el bando más débil. Para de esa manera luego reventar a... A los rusos. Y bueno, luego al débil que son ellos. Gran Perú. Que bueno, están ahí contra Chile. Pero ellos solos. Argentina no quiere intervenir. Un poco absurdo en mi opinión, pero bueno. Que no quieran intervenir me refiero. Que buenas caras. Los rusos de los rusos diutarán. blood of the aliens. Que no te digan las fuentes de los rusos. Pero siguen en la parte. Porque no te ofrecen los rusos. Y no sé cuántos suministros van a disponer Aunque, bueno, fábricas tienen más que nosotros Bueno, ahora, claro Antes, no Pero vamos, que es una producción que Que puede repercutir en la guerra, claro Aleados con la nación del Islam Una nueva era Es que hay, es que se nota Que creo que son los de la cienciología, vamos Pero eso lo hemos pillado, eh, te lo hice Es que, en serio, Italia Yo te lo juro, te quiero medir El problema está que sé que te van a matar Lo estoy haciendo por tu bien, eh, todo O sea, termina con la India O que el otro termine con la India Huyes de ahí, las tropas Y eso, y te llamo Pero es que no quiero que te maten Lo poco que te queda Es que si no vamos Es que de hecho es nuestra oportunidad dorada Ya que Si no hacemos esta guerra No contaríamos con alguien como Alemania ayudándonos O sea, es que, claro Alemania tiene bastantes tropas Esto nos puede venir perfecto para la guerra No, no buscamos ¿Qué pasa? Es que se pueden que pongan tropas ahí. Es lo que se me ocurre. Lo que mola es que se ha hecho una comuna en los Países Bajos, pero luego se ha hecho paternal, autocrata. Voy a ponerle que vaya más tranquilo. Anda, mira, ya ha hecho divisiones. 26 ha hecho. Voy a ponerle que vaya. Vale, tenemos una bomba también. ¡Pues la verdad esto... Yo pensé que iba a salir un poco mejor. A ver, lo único que puede solucionarnos así un poco a la fiesta es que haya la gran sorpresa de que King declara guerra a Rusia. Y le pilla todo ahí... Y le pilla. Le pilla muy por banda. ¿Quién está haciendo? ¿Social y Republic o Venezuela? ¿Eh? Ah, para pillarse... Eh... A ver cuántos hombres tengo que recuperar. Pues eso, que se vayan recuperando y a ver qué tal. Vale, o sea que aquí los tenemos conectados por este puente que... Vale, o sea que aquí la zona de Chicago, Detroit... Que bueno, Chicago todavía no lo tenemos, pero Detroit con Cleveland lo tenemos conectado. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Voy a meterle un Stenship conscripción. Por si acaso, o sea, en mi caso. Vale. Eso tenemos ahí en la sede a Nueva York. Tenemos que pillar Pittsburgh. Pittsburgh, Pennsylvania. Mira, Italia, porque eres muy tocanadices que voy a aceptar. Y todo lo que sea, si suministros que no puedan venir bien, venga, de cabeza. Vale, te las van a matar, pero es lo que querías. No me escuchará, pero vamos. Vamos. Yo por mi parte... Me doy como de... Hice mi mayor esfuerzo. En fin. Bueno, ahí están intentando... romperles... La verdad es que eso era el mejor momento. Si no... Alemania ahora caerá... Si es que... Bueno, aunque puede... Puede que sobreviva. Y si sobrevive... ¡Uh! ¡Bulgaria! ¡Bulgaria! ¡Bulgaria ahí pillando territorios por Estonia! Junto con Portugal y Francia. Unửa ahí... ¡Bulgaria! 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 Y Finlandia va a dar una tropa... Mexicana. Ahí diciendo. Me voy a pasear, pula... ¡Ay! ¡Qué joder! Y bueno, ahí sí están entrando Es que cualquier frente Que le pueda debilitar un poco al ruso Nos va a venir perfectos Yo sobre todo también por quitarle Un gran aliado que es Estados Unidos Que me sorprendió que no entrara La Intente fuera coñas O sea que cogiera y dijera, ala, me entro de Moscú Y también que Estados Unidos cogiera Y en lugar de a lo mejor decir, oye, pues me uno a Alemania Pues en lugar de eso coge y dice Pues me creo mi propia facción Es como, pero tío ¿Qué hace con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? O sea, es ridículo, es ridículo lo que dice mi opinión Espera, ¿Corea? ¿Corea existe? Internacional Republic of Korea Corea estará Si está en la facción de Alemania Corea Madre mía Y es un púpet alemán Y, 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 ah, bueno, es cierto Quien que está contra Alemania Y, y, ah, bueno, es que yo me acuerdo que hice lo de Manchur esta visión Es que es de lo mejor lo de eso me acuerdo que lo hice y lo disfruté como un crío Y este no sé qué hizo Me acuerdo que hice este árbol de focos y tampoco es creer que es muy bonito Como árbol de focos me refiero, muy importante, no, nada raro Y, ah, bueno, es todo Supongo que irá poco a poco o, por el contrario, nos echarán para afuera y diré, vamos Fin de la partida Aunque, bueno, ya dependerá Estoy viendo que algunos sí, otros mal Pero también hay que pensar que tenemos a mucha gente de nuestra parte Así que ahí puede surgir cualquier cosa ¿Y Liberia? Ah Se hizo títere ruso Qué pena, entonces Eso, eso no Bueno Lo dejamos por aquí Ya que se está acercando para hacer la media hora Bueno Ya seguro que se va a pasar para la media hora Eh, bueno Espero que os esté gustando la serie, chavales Y en el próximo vídeo, pues, a ver Qué pasa con lo de los estados del Pacífico Así que Cuidado, chavales Y nos vemos En el próximo vídeo De Oswald ¡Gracias! ¡Gracias!